¡Gracias! Mis acordes cotidianos Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos Tus ojos son mi conjuro, contra la mala jornada Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía Si te quiero es por lo que sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo Y tu llanto por el mundo Y porque somos pareja, que sabe que no estás sola Te quiero en mi paraíso Es decir, en mi país Que la gente viva feliz, aunque no tenga permiso Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos Codo a codo, somos mucho más que dos Gracias.